¡Derechito al vicio! Somos RSCine y te traemos todas las novedades del manga y del cómic del vicio que vas a poder conseguir esta semana con tus postales favoritas de cada uno de los tomos en el túnel del cómic de Ramos Mejía. A una sola cuadra de la estación de trenes tenés todo el vicio semanal asegurado, algunos tomitos en preventas y muchas novedades más que vas a poder descubrir esta semana. Tenemos el volumen número 8 de My Dress Up Darling de Panini con el Illustration Book, que viene acompañado de esta edición especial que no tiene un precio por encima demasiado exagerado de lo que es el tomo por sí solo, así que vas a poder adherirlo a tu colección este libro de ilustraciones con tus waifulinas cosplayers. A la par también vamos a ver que sale el volumen de Go-Shinko Monogatari, uno de 5 tomitos que resume toda esta serie. El volumen número 7 de Vinland Saga llega esta semana con el cómic de Godzilla a la par de un tomito de manga de Lilo y Stitch y el Samurai junto con un tomo unitario de Aquaman. También tenemos las aventuras del pobre gatito Che, pobrecito de planeta en esta edición argenta junto con las novedades de esta semana. Vamos a encontrarnos también al Dr.Stone número 26, un nuevo tomito de Muyoku Tensei para los fanáticos de los Isekais junto con Monogatari, tenés también Golden Kamui número 30 y la caja 3 en 1 de Ayashimon. Esta historia completita que viene en este box completo, 3 en 1 para que lo compres en cuotas o juntitos y aproveches las promociones dentro del cómic. También tenemos el volumen número 8 de Higejiro que sigue esta historia, este romcom de Ibrea, junto con un nuevo tomito reeditado de JoJo's, Diamones Inbrokeable o si no también tenés el de Evento Aureo que salieron esta semanita, claro que sí, junto con los siguientes mangas de esta semana, que tenemos un Sonken Rock también en el volumen número 11 junto con la historia de... ¡Wow! ¡Este sigue! ¡Este es increíble! ¡Tenemos más de su honor online! ¡Claro que sí! Un nuevo tomo de Black Clover, el número 28, That's Blue Blue Feeling, también lo tenemos por ahí, Blue Sky Feeling, estaría copadísimo el volumen número 2 y Homúnculos. Pero recuerden que ya podés ir reservando desde esta semana tu Labrú volumen número 1 en esta edición B6W que viene por parte de Ibrea, la Argentina con más de 400 páginas. Ya mismo lo podés ir reservando en el túnel del cómic. Así que, ¡mándate derechito al vicio! ¡Siempre! Pero antes de irte, queremos recomendarte que en el túnel del cómic siempre podés encontrar varios gallapones, varios regalitos, varias figuras de anime o de cómics para que puedas regalar en estas fiestas, en esta navidad bastante complicada. Vas a tener algunos gallapones de Tokyo Revengers, algunos de Jojo, algunos de las Kinti Shihisa, las Kinti Diosas. Puedes tenerlos todos, todos juntos, en un solo lugar. Si no, también tenés algunos funquitos en llaveros bastante copados de tus series favoritas. Tienes algunos, por ejemplo, de anime, tenemos los de Mejiro Academia. A Kyouka Shiro la tenemos ahí, junto con Hawk, junto con otra Kyouka, con Naito también lo tenés. La tenés a Twice antes de que se duplique. Si no, tenés algunas guías Pokémon oficiales para que sepas todo sobre tus Pokémon favoritos, con enciclopedias, con todos los raros, con todos los personajes, con algunas informaciones extras de tus episodios más copados, más legendarios, antes de que Ash gane la tercera copa. Todo eso y más lo vas a encontrar en estas guías oficiales para volverte un maestro Pokémon. Y si te parece poco para vos, para tu Pokémonía, también vas a poder encontrar algunos manguitas de Pokémon imperdibles directamente. Tienes si no, esta es la Super Extra Deluxe Guía Esencial Definitiva o Pokémon Yellow, la segunda tanda de mangas de Pokémon publicados por Panini en Argentina. Lo tenés ahí con sus portaguitas super geniales. A la par de Maedrezut Garland. ¡Claro que sí! No par de Maedrezut Garland es 코co grande. ¡Cuidado! Las escuelas de producción para mí en China. ¡Claro que sí! Quase". No. 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 Don't. No. I know what you're thinking And I don't